El 61,6% de la población de España presenta un índice de masa corporal superior a 25, lo que indica sobrepeso. El 41% de los conocidos como millennials, personas de entre 30 y 40 años, lo padecen. No se trata solo de un factor único. Entra en el juego el sedentarismo, la frecuencia de consumo de ciertos tipos de alimento. Muchos de ellos prefieren no complicarse y cocinar platos sencillos y rápidos. No tenemos mucho tiempo para cocinar y para hacer muchas cosas. Y hago comidas rápidas, pero sí suele ser verdura, arroz, pollo. Comida rápida y los procesados. Yo pienso que ya la comida natural aún de cualquier manera no es igual que antes. Y si no tenemos tiempo para cocinar, pues a veces es difícil planificar. Nosotros comemos también muy tipo latino. Acusan también la falta de información en cuanto a qué cocinar y cómo hacerlo para tener una vida más sana. Unos hábitos alimentarios saludables acompañados de un estilo de vida activo y la práctica habitual de ejercicio físico, incluyendo actividades de fuerza para mantener la masa muscular, son un importante respaldo para la salud de todo el mundo. Una buena alimentación empieza con las selecciones de alimentos que hagamos de llegar a la cesta de la compra. Llenar esa cesta de producto primario, una dieta mediterránea sin olvidar el punto clave, y es la puesta en práctica en la cocina y en la mesa.